ah realmente bienvenidos a ingenista en el vamos a hacer un string de triple trouble dino edition de digital games el juego ya está disponible en Appleleaf ha tenido unos buenos updates recientemente y es un juego para disfrutar en familia así que vamos a darle ah 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 Se dice que necesitas presiones en Perón, equivocado, tú le vas a dar 35 puntos al otro jugador. Vas a tomar negativo, o sea, 35 puntos penales, 35 puntos penales, pero anda negativo. Vamos a ver como, como me va a controlar, aunque ya hay, creo que no le hay niña. Y con otro, tiene guardado puntos de ataque, de ataque, de dolor, forma el tipo de ataque, presiona X, Ok, esa es la madera en la que tú atacas. Vamos a ver si... Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, ah. Ah, sí. Ah, sí. ¿Por qué no era? Ok, lo atacó Oh, me atacó rápido Esto es de un trapo Espero que más lo hagas con el D-Fart No sé si tengo que salir de ahí No, con el D-Fart no 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 No, con el D-Fart no